y vamos a comenzar este parcursito parcursito esperemos que cargue también porque mira que el destello increíble pensé que no le iba a alcanzar la pila en mi celular ya tenía como 10% cuando iniciamos y ahorita le bajé todo el brillo para que cuanto menos aguante así que pues bueno comenzamos con este parcursito y vamos a intentar ganarlo dijo no prometo nada voy a hacerlo lo mejor posible aquí que es subir así directo y ahí se ve que empieza lo complicado era así se siente que se va a complicar todo es que mira yo no subí no sé por qué no sé por qué a ver a ver ahí está es que es entrando y meterle con todo sabes le di de lado le di de lado ahí está vamos a meterle vamos a meterle es que aquí no esto es complicado esto es complicado sabes eso cuanto menos es complicado mi moto no cabe tiene que caber brother como que no es que mira y hay uno más está de este lado otro mi moto no no te caiga no te caiga no te caiga no mira nadita esa parte es complicada esa parte es complicada aquí le metemos ahí vamos ahí está muy bien buenísimo está más fácil del lado derecho está mucho más fácil no vi te juro que no vi la división del piso así que le recomiendo que lo hagan del lado derecho es que mira aquí esto no lo sube es que aquí esto no lo sube ahí está y aquí supongo que es por acá bueno yo supongo no sé quién sabe si es para allá no ahí y caemos justamente por aquí así que pues bueno es más fácil del lado derecho brothers es más fácil del lado derecho es más fácil del lado derecho se lo estoy repitiendo mi moto no está mejorada soy bien normal es más fácil de este lado brothers en serio vamos 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 ahí está bueno cuanto menos tomamos el tubo el punto y es que te daría mi moto brother pero no está en este no está como se llama es que aquí puedes hacer algo ah ya ya entendí ya entendí o sea si tú quieres ahí está te juro que pensé que no lo iba a lograr te lo juro en serio aquí está la meta aquí está la metita vamos brother si es la misma brother me iba a comprar la shotado pero es que no no cabe tu moto no efectivamente tienes razón no cabe mira brother sabes como ven de este lado mira ven 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 supongo que el punto está ahí no si no me recuerdo entonces lo que podrías intentar es hacer esto intentar caer en alguna de las de las estas sabes espero espero me entiendas si me entendiste si si ya ya me entendiste brother si 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 exacto exacto ahí en carreras en carreras en una plataforma de este otro lado y le das o podrías caer como por acá así aquí aquí mira facilísimo facilísimo viste no 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 de este lado brother más a ver más a la derecha y otra rampa no a la izquierda más a la izquierda a la izquierda hay otra rampa bueno ya vamos a terminar vamos a llevarnos esta victorieta ahí está claro que sí primeros primeros terminamos primeros está bien está bien estoy contento y me gustó un montón el parkour sabes muy chido aunque sí que tenía muchas vulnerabilidades pues puedes brincar por el lado derecho no ahí tienes que brincar sobre la banca brother jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj